Hoy, 24 de diciembre, tengo el gusto y el placer de saludarlas y darles las gracias por leer, por visitarnos, por escribirnos, por hacer de la revista un recurso de comunicación, de integración y para mí, naturalmente, es un placer ayudarles en todos los sentidos. Hoy, en el calendario del viento de la revista Cultura Latina, quiero leerles el nacimiento de Jesús, de Santa Teresa de Jesús. Y dice así, hoy nos viene a redimir un zagal, nuestro pariente Gil, que es Dios omnipresente, por eso nos ha sacado de prisión a Satanás, mas es pariente de Braz, y de Menga, y de Llorente, oh, que es Dios omnipresente, pues sí, es Dios, como es vendido y muere crucificado. ¿No ves que mató el pecado? Padeciendo el inocente Gil, que es Dios omnipresente. Mi fe, yo lo vi nacido de una muy linda zagala, pues sí, es Dios, como ha querido. ¿Estar con tan pobre gente? ¿No ves que es omnipotente? Déjate de esas preguntas. Muramos por el servir, y pues Él, Él, viene a morir. Muramos con Él, llorente, pues es Dios omnipresente. Y con esas palabras, les deseo feliz Navidad, próspero Año Nuevo, y gracias por leer Cultura Latina. Mi nombre es María Daramona, y soy la directora de la revista Cultura Latina. Gracias.